¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con Forager. Bueno, gente, seguimos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Hemos hecho ya las ballestas, tenemos una buena defensa y vamos ahora a trabajar en, pues, oro. Gente, necesito mucho oro. Entonces, a lo mejor deberíamos vender algo por aquí, ¿vale? Vale, ya sabéis que yo... A ver, yo creo que con esto... 3.400. Esto sí se puede, gente. Me pica el ojo y no sé por qué. Vale, compramos tierras. ¿Cuál compramos? ¿Cuál compramos? Teníamos ya esta, que fue una basura. La verdad, ¿por qué engañarnos? Y vamos a pillar esta de aquí. Estas son 1.900. Esta seguiría con esta línea. Sí, esta de aquí. Vale, tenemos ahí un NPC, gente. 1.400. ¿Tenemos alguna que pueda permitirme pagar? Mira, esta de aquí. Otro NPC, gente. Venga, vamos para allá. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, pues, vamos a hacer una cosa. Fuera esto. Y vamos a hacer un puentecito, aunque sea cutre, para llegar, ¿no? Vale, ya no tengo más madera. He gastado muchísima, pero sé. A ver, ¿qué quieres tú? Mi nombre es Hotfrog y soy el desarrollador de este videojuego. Me pregunto qué tanto conoces Forager. Juguemos un minijuego de trivia. Si contestas al menos una pregunta correctamente, te regalaré premios especiales. Prepárate. No tengo ni idea, gente. ¿Cuál es el verdadero nombre de la princesa bla bla bla? Catherine of Sky, Hotfrog, bla bla bla. Catherine of Sky. Equivocado. Pues bla bla bla. Intentemos otra vez. ¿Cuánto es dos veces ocho? Pues dieciséis. No, casi lo tenías. Ok, próxima pregunta. ¿Cuántos enemigos has derrotado? Todos. Definitivamente incorrecto. No te preocupes, conseguirás la próxima. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ahí ves son correctas. Conseguir materiales. Ahí ves son correctas. ¿Cuál es una respuesta de verdad? Próxima. Madre mía, gente. Me estoy volviendo loco, ¿eh? ¿Cómo se hace un videojuego? Mete café y sale código. Arte de magia. Nerds en un sótano con café y magia. Yo tampoco lo sabía. No importa, sigamos. ¿Cómo vas a calificar Forager? Reseña positiva. Obviamente mal. Continuemos. Me estoy volviendo loco, gente. Este minijuego de trivia es muy divertido. Estoy en desacuerdo con estar de acuerdo. Ni siquiera estuviste cerca. Eres realmente malo con este minijuego. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Ninguna. Malísimo. Ni siquiera conseguiste una respuesta correcta. Eres el segundo peor jugador de trivia que jamás he visto. No te preocupes. Te daré un premio de consuelo. Gracias por jugar Forager. Espero que te estés divirtiendo. Falla miserablemente a un juego de trivia. Vale. Vale. O sea, esto era... Porque sí, gente. No había ninguna respuesta correcta. Vale. Necesitamos hierro. Porque hay que hacer la mierda esta de la llave. Ahora para abrir el cofre. Que por cierto, esto me lo voy a ir cargando. Porque este sitio es una basura, gente. Hombre, cargármelo a lo mejor del todo no, ¿no? Porque estaría bien mantener un sitio por el que pasar. Yo lo estoy pensando mejor y podemos pasar a la zona de abajo. Vale. Lo ponemos aquí así. Eso ya me gusta más. Podemos pasar por aquí tranquilamente. Y eso fuera, que me fastidia el karma. La energía baja. Por cierto, necesitamos crear varas mineras. Es verdad. Para poner en esta zona. Esta zona me interesa que pille varas mineras. Sí. Me interesa bastante esto que es, gente. Esto es nuevo. Calabaza. ¿Te vas a morir ya o no? Tengo 89 huesos. Estábamos pendientes de conseguir 100. Vale. Pues... ¿Tenemos ya lo necesario para hacer la llave? Perfecto. Ahora, en cuanto tenga la llave, vamos a ir haciendo aquí más oro. Vale. Necesito carbón. ¿Cuánta madera tengo? Es que tengo muy poca madera. Eso es un problema. No me lo quería cargar y me lo he cargado casi, prácticamente. Vale. Aza y Susi. Uno, aunque sea. Vale. ¿Qué me das? Sombrero elegante. Las bodegas valen 50% más. Un topacio. Vale. Y teníamos la zona de la derecha también. Tenemos que ir a verla, ¿no? A ver. Por cierto. Construir. ¿Puedo hacerme una vara minera? No. Necesito solo ladrillos. Ah, bueno. Pues al ladrillo. Vale. Ponemos una vara minera por ahí que me va a dar los materiales, unos materiales nuevos. Y esto debería completarlo por aquí. Para poder pasar un poco más fácil. Vale. Vamos a pillar material. Esto me lo voy a cargar. Porque sí. Porque me apetece. Porque quiero pasar, básicamente. Vale. Podemos hacer aquí un par de puentecitos. Encantada de conocerte, amigo. Mi nombre es Ana Banana. Es muy difícil ser una princesa en el desierto. Aquí no crecen flores. Es terrible. ¿Podrías ayudarme a conseguir algunas? Estas son hermosas. Muchas gracias. Tenemos flores, pero para aburrir. ¿Qué más me dices? Espero que te gusten los animales. Eso te ayudará a encontrar más de ellos. Vale. Encanto de Ana Banana. Esto que es genial. Consumible. Fabuloso. Los animales proveen más recursos. Animales y hadas aparecen cerca de ti. ¡Ojo! Oye, ¿nos podemos hacer una granja o algo? Estaría bien llevarnos aquí a la peñita. Para esto es el final ya del mapa, ¿eh? Si os dais cuenta... Si os dais cuenta, estamos en el final del mapa, ¿sí? Porque no puedo avanzar. No se ve más por aquí por la derecha. Ostras, pues sí que proveen recursos, sí. A ver. Ya que me has ayudado, quiero ayudarte a ti. Puedo fabricar una vestimenta que logrará que los animales te amen para siempre. Consigue los materiales y la fabricaré para ti. Queda imperial, pero sí tengo. Perfecto. Aquí tienes, amigo. ¿Qué me has dado? Ah, un cofre. Necesito una llave para eso. Vale, pues vamos a... Ah, que he sacado leche, gente. Necesito una llave. Vale, ya voy a por la llave, hombre. No os pongáis así. Madre mía, me vuelvo loco con tanto huevo, ¿eh? Vale, pues... Tenemos ahora el buffo este. No sé si podemos activar también este otro. Obelisco. Ahí está, tenemos dos a la vez. Genial. Y... ¿Qué tenemos que hacer, gente? Ah, la llave. La llave. Perfecto. Bueno, vamos a ir haciendo una vara minera. Vale, ya tengo la llave. Entonces vamos a poner una vara minera por aquí. Reconstruir, industrial... Vara minera... Y la podemos poner aquí. Vale, perfecto. Pero de todas formas, a mí... Lana me sobra. Vale, vamos a intentar hacer... Lo de los esqueletos, gente. Porque... Aquí aparecen esqueletos por todos lados. 95. Me faltan solo 5. Ojo que aparecen a das, ¿eh? Y calabazas. Que dentro de nada me puedo hacer yo mi huertito de calabazas. Me faltan solo 2, ¿eh? Pues ya los tengo todos, gente. Vamos a hablar con este buen hombre. Voy a limpiar aquí también. A ver... ¿Qué me dices tú? Lo conseguiste. Solo dudé de ti hasta el final. Vale, gracias. Aquí está tu recompensa. Vale. Gracias, hombre. Pues la abro esta, ¿no? Y ya nos vamos a la otra. ¿Esto qué es, gente? Ya ves que le tobra todos los cofres del tesoro gratuitamente. Creo que hemos elegido bien, gente. Creo que he elegido muy bien. Oye, pues... Me mola esto, ¿eh? Eso de abrir gratis los cofres del tesoro. 6, 18. 6, 1, 8. 6, 1, 8. No sé qué quiere decir eso, gente. Aquí hay otro obelisco de estos cachondos, pero... 6, 1, 8. Vale, ahí la vara minera va haciendo de las suyas. Yo me voy de aquí. Vale, lo vemos de sushi por aquí. A ver... Oye, lo de los animales no se acaba nunca. O sea, dura un montón, ¿eh? ¿Le puedes dar? Vale. Pues... Vámonos por aquí. Ahora, abrimos. Moña rosa. Los animales proveen 25% más de recursos y aparecen más frecuentemente. Te ves muy bien. Gracias. Bueno, pues tenemos que ir a por más pasta. Madre mía, los animales, gente. Me salen animales por todos lados, ahora. Lo que necesito son... Oye, ¿y esto qué hace aquí en medio, gente? O sea, yo no sé por qué crecen mierdas ahí. Vale. Pues otra vara minera. No estaría mal craftearse. ¿Qué necesito? Bueno, pues uno de acero. Necesitaría hierro. Venga, hierro ahí. Necesito también carbón. Venga, carbón. Y... Podemos intentar plantar aquí calabazas, a lo mejor. Yo creo que estaría bien. Creo que del pescado ya me voy a ir olvidando. Cuando necesite para algo pongo las trampas, pero ahora mismo... Esto es un rollo. Porque si no se recolecta automáticamente, ¿para qué lo quiero? Semillas de calabaza. Puedo fabricar una. Bueno, pues menos dará una piedra, digo yo. Vale, brocheta de carne. Fabrica ahí brocheta de carne. Por ejemplo. A ver esto cuánta energía da. Ah, que te llena por completo. Pues sí, ya paso del pescado, gente. Vale, vamos a ir preparando un terrenito aquí para plantar, aunque sea, cuatro semillas de calabaza. Ahí está, ¿vale? Y ya vamos reproduciendo automáticamente las semillas. ¡Ojo, eh! Pues una ballesta aquí. ¡Ojo! Una ballesta aquí estaría bien, ¿no? Quizá. Seguro que sí. ¡Ojo! 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 Una ballestita aquí me molaría bastante, la verdad. No le he pillado ahí ningún huevete, pero bueno. Da igual. Vale. Pues... Vamos a vender más mierdecitas de estas. A ver cuántas tengo. Vale. 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 La leche, tío. Fuera. Fuera leche. A ver. Que no quiero todo esto, hombre. Me guardo alguno porque... A ver, nos interesa tener algo para la acera imperial y eso. Que gastamos de esto. Vale. Tenemos los cofres llenos, ¿no? Podemos hacer otro. Otro... Otra bóveda de esas. Ladrillo. Vale. Pues... Ah, por ladrillos. A ver. 54 ladrillos. A ver, necesitamos realmente ladrillos. Para nuestras cosas, gente. Estoy haciendo demasiado, pero bueno. Vale. Esos pedían huevos de dinosaurio. Y lo que tendríamos es que ir a donar cosas, ¿no? A lo mejor. Necesito un ladrillo más. Aquí vamos a guardar, por ejemplo, las calabazas. Ladrillos. Hierro. Cuero. Lingotes de hierro. Lingotes de oro. No, mira. Esto no lo voy a guardar aquí. Cosas que no usamos mucho y que se stackean. Como, por ejemplo, las flores. Ahí está. Hay que ser más inteligente porque esto se utiliza mucho. La carne cocinada la podemos guardar ahí. Aunque, bueno, esto es comida. Come pan ahí. Ah, que no puedo comer desde aquí. Huevo. De momento no utilizo. El huevo. Mira, el huevo no es mala idea. Y la hierba mora tampoco es mala idea meterla ahí. La poti la llevo encima y la madera también la guardamos ahí. Eso ya es otra cosa. Venga, pues vamos a ir al museo. A ver qué le podemos dar aquí en el museo. Yo creo que aquí teníamos alguna movida para poder entregar, ¿no? Vale, necesitamos más trigo de este cachondo. Vale, le tenemos que entregar también. Minería, a ver, ¿qué pides tú? Pide 5 de cada. Eso se lo podemos traer ya, ¿eh? Prácticamente. Hierro. Venga, te voy a ir dando todo. Porque si no, no vamos a llegar nunca. Te voy a dar ahí también carbón. Construcción. Tú quieres ladrillos. Te voy a dar todo ahí. Vamos a a lo mejor plantearnos hacer esto, ¿no? Ostras, pero el acero. Gente. Arqueológico. Esto no tengo nada. Alquimia. Esto no tengo nada. Cocina. Mira, las brochetas. Las podemos entregar. La ensalada la puedo entregar. El sushi lo puedo entregar. El pan lo puedo entregar. Y esto que no sé qué es, pues ya lo iremos entregando. Esto hemos hecho bastante. Cacería. Vale, esto lo tienes. Y necesitaríamos libélulas de estas. Y hadas. Vale. Libélulas y hadas. Y aquí. Pues de todo lo que tenemos, básicamente. Y calabazas también pide, ¿o no? No, calabazas, curiosamente, no pide. Ah, sí, mira. Tenemos aquí calabazas. 50 calabazas. Vale, necesito trigo. Necesitamos huevos, que pide 50. Leche, que pide 50. Madre mía. Esto es demasiado, ¿eh? Esto es demasiado. Bueno, pues habrá que armarse de paciencia y conseguir todo el material porque tiene tela. A ver, ¿cómo construimos...? ¿Qué necesitábamos para construir la vara minera? Vale, ladrillo y acero. Ladrillo estábamos haciendo un montón. El acero es lo que tenemos un poco peor. Pues estás exalto, come, hombre. Vamos a intentar gastar todo el sushi. Así me lo quito ya de en medio. He visto a la vaca ahí detrás, gente. Vale, esto sí me interesa. ¿Podríamos comprar alguna tierra? ¿Tengo dinero? Tengo dinero. Vale, podemos comprar la de aquí arriba o por el contrario, esa de allí. No. A ver, vamos a pensar. 1.700. Esta es la otra. Con un poquito más compramos esta. 3, 7, 2. O sea, no sé qué son esos números que hay ahí, gente. Eso me tiene desconcertado. Vale, vamos a crearnos aquí un pasadizo. Yo sé que gasto mucho material cuando hago los puentes, gente, pero... A ver... A ver... 3, 7, 2. ¡Gracias! 3, 7, 2 No tengo ni idea de qué es eso, gente O sea, me pilla... Que no sé ni qué deciros Bueno, vamos a ver si subimos otro nivel Podemos intentar vender algo A ver, vamos a hacer una cosa Voy a pillar todas las joyas estas Vale, y en su lugar vamos a guardar, por ejemplo, arena Vamos a guardar la carne esta Vamos a guardar el pellejo Y vamos a guardar los pimientos, ¿vale? Y yo me voy para abajo Vamos a donar esto en el museo Gracias Vamos a donar por aquí Y vamos a ver Lo que me sobra Es que estoy desconcertado, gente No desconcentrado, desconcertado Que no es lo mismo Vale, y... Perfecto, y está todo completo Genial Carbón, que también completado ya Este me faltan 10 de hierro para completarlo Perfecto, o sea, me gusta esto Casi ya nos olvidamos Y... Bueno, pues vamos a vender Materiales preciosos de estos A ver si compremos todas las tierras ya Vale, pues podemos comprar... Creo que he elegido mal la tierra que hemos comprado La verdad A lo mejor tendríamos que haber comprado otra Aquí hay otra estatua Que desde luego Vale, vamos a hacer el pasadizo Ya hemos avanzado de nivel Eso me gusta Porque quiero leer bien lo de los drones Porque ayer no me enteré O sea, ayer no, el otro día Vale, debo comer A ver ¿Esto qué hace, gente? ¿Es un ojo aquí? Ni idea No tengo ni idea Bueno, a ver Por aquí Más cositas que haya Que no sé qué hago O sea, he comprado dos tierras ahí, gente Que no sé para qué me valen Así que voy a esperar a que me digáis En los comentarios A ver para qué es eso Y qué hago con eso Porque no tengo ni idea Vale, habilidades Vamos a ver Teníamos... Habíamos pillado la de ingeniería Desbloquea droides Pero ¿dónde desbloqueo los droides, gente? Si no los puedo fabricar ¿Qué pasa? Maquinaria Láser Vanas mineras influyen doble de daño Pero ¿cómo hago los droides, gente? Maquinaria Desbloquea pistones de hierbas Yo sé qué hay que pillar La verdad Maquinaria Pistones de hierbas Vale Eso mismo, ¿vale? Ya lo... Ya lo veremos mañana Porque por ahora llevo ya suficiente tiempo Espero que os haya gustado Espero que me digáis en los comentarios A ver para qué vale lo que he desbloqueado Que no tengo ni idea Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Y mañana nos vemos con más ¡Chao!